El caso Roswell. Uno de los misterios que todavía levanta mucha controversia en el terreno de la ufología. El día 5 de julio de 1947, Mac Brassel, granjero de Nuevo México, acude al sheriff de la localidad de Corona y le comenta que a lo largo de su rancho se encuentran esparcidos una serie de restos de una extraña aeronave. En cuanto la prensa se hace eco de la noticia, empiezan a sucederse los testimonios y pruebas que parecen indicar que la aeronave estrellada en Roswell, Nuevo México, se trata de una especie de platillo volante que proviene de otro lugar diferente a la tierra. El día 8 de julio, la prensa titula Las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Jesse Marshall, comandante de la base aérea del ejército en Roswell, acudió personalmente al lugar de los hechos tan rápido como pudo. Muchas fuentes sostienen que después de la visita militar los restos y testimonios cambiaron radicalmente. La caída de grandes objetos de origen desconocido en esta zona rural de los Estados Unidos provocó que el ejército se hiciera cargo de la situación con inusitada rapidez, sembrando la duda en la población y un silencio que duró varias décadas. Pero 60 años después, la desclasificación de una serie de archivos del FBI revelaba que el agente especial Guy Hottel transcribió en su informe el testimonio de un piloto de la Forza Aérea, que vio tres platos voladores de unos 15 metros de diámetro estrellados, y en los que cada uno de ellos había tres cuerpos con aspecto humano de apenas un metro de estatura. Añade que los cuerpos encontrados vestían trajes metálicos muy finos, similares a los que utilizan los pilotos de pruebas estadounidenses. El gobierno comenzó en 1947 con un proyecto que comprendía una serie de globos a grandes alturas con el objetivo de recabar información sobre pruebas atómicas en la Unión Soviética. Así denominaron al proyecto Mogul. Esto sirvió como coartada al ejército que dieron a la luz los informes desclasificados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que asumían la responsabilidad de todo lo ocurrido en Roswell. En los informes aseguran que el vuelo número 4, puesto en el aire el día 4 de julio de 1947 y que portaba unos paneles reflectores de onda radar para facilitar su rastreo casualmente se estrellaron en el mismo lugar, por lo que la teoría de la conspiración quedaba zanjada para el gobierno de los Estados Unidos. Aún así, los comentarios y testimonios recogidos por varios medios de prensa horas después del supuesto accidente del globo afirman que el ejército habría cambiado las piezas y muchas pruebas para zanjar la historia, una historia de ufología que desde el propio ejército se dio como válida, pocas horas después del suceso, quizás también motivados por la información que dejarían al descubierto ante Rusia, su rival durante la Guerra Fría. El caso Roswell marcó un antes y un después y por esto los ufólogos celebran todos los años el día 2 de julio el UFO Day o Día del OVNI.